En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Agosto 27, 2017 Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, quien dice la gente que es el Hijo del Hombre. Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni tu carne ni tu sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y los ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este domingo, que es, si no mal recuerdo, el vigésimo primero del tiempo ordinario, vamos corriendo hacia la finalización. Tomemos de la primera lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor Asetna, mayordomo del palacio. Te echaré de tu puesto. Llamaré a mi siervo Eleasín. Le vestiré tu túnica. Le ceñiré tu banda. Y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén. Y la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombre. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Y lo que él cierre, nadie lo abrirá. Del Salmo vale la pena tomar. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreír. Y de la segunda carta, que corresponde a Romanos, de San Pablo, que inmensa y rica la sabiduría y la ciencia de Dios. Que impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido el pensamiento del Señor? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? Todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él. Y todo está orientado hacia Él. Muy bien. La traducción de nuestro Evangelio es bastante pésima. Yo la he corregido. La palabra central son dos. La palabra central, sin duda, es la respuesta de Simón. Hijo de Juan a Jesús. Tú eres el Mesías, es decir, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esa es precisamente la parte central del Evangelio. Y ninguna otra parte es tan importante como esa. Jesús, Jesús, por su parte, al oír esta revelación de alguien que cree que es el Hijo de Dios, le contesta, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, esto te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Yo te digo a ti, dice, Si eipetros, que epitao tetepetra, fue codomiso jereclesiamo. Sobre tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, edifico mi iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Siguiendo a los santos padres de la iglesia, los padres apostólicos. Primero que nada a San Agustín, quien dice precisamente que la roca sobre la que se funda la iglesia es el propio Cristo Jesús. Y por supuesto también, San Juan Crisóstomo y varios otros de los padres de la iglesia, nos van a repetir esta noción. Porque, gracias a Dios, que no es Simón Pedro sobre quien se funda la iglesia, sino sobre la única roca verdadera que es Cristo Jesús. Sin embargo, hay quienes piensan y explican de manera contraria. Hay quienes dirán que es sobre Pedro quien se ha fundado la iglesia, y eso es imposible. Los propios padres, y eso, los padres apostólicos, que es la tradición con mayúscula, lo dice así, tal como lo atestigua la Sagrada Escritura. Cuidado con comenzar a cambiarle. Yo entiendo que podamos tener limitaciones en nuestra capacidad de lectura, etc. Pero, querer cambiar las palabras, por otra cosa que no sea error, ya hay dolor, ya hay una cosa grave ahí. Jesús le llama piedra, y después va a decir sobre la roca. ¿Cuál roca? La roca de la fe. La roca de la fe que lleva a la roca verdadera que es Cristo, sobre la cual se sustentan todas las cosas. Por eso San Pablo en su carta a los romanos va a decir, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él, y todo está orientado hacia Él. No se nos olvide jamás que Cristo Jesús es Dios, no sólo el Hijo de Dios, sino Dios mismo, la segunda persona. Vemos un excelente modo de pensar, un excelente vara de medir con el profeta Isaías. Esto dice el Señor Asená, mayordomo del palacio. Te echaré de tu puesto, te destituiré, llamaré a mi siervo Eliasín, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le traspasaré tus poderes. ¿Por qué? Porque tú te has vuelto orgulloso, porque ya no quieres obedecer a Dios. Tengamos cuidado, y después va a decir, mi siervo, este siervo Eliasín, a ese le voy a dar la llave del palacio de David, no es el rey, simplemente tiene la llave. Lo que él abra nadie lo podrá cerrar, lo que él cierre nadie lo abrirá, ¿verdad que es lo mismo que le dice Jesús al siervo Simón, hijo de Jonás, llamado Piedra, Kefa? El siervo, que es piedra, nunca deja de ser siervo del Señor. Y aquellos que en esa o en alguna posición parecida, hayan pensado que son dueños de lo que en realidad corresponde a Dios, escucharán las mismas palabras, te echaré de tu puesto, llamaré a otro siervo que sea fiel, te quitaré la túnica y se la pondré a él, y tu banda, y los poderes que yo te di. Hoy tenemos que reconocer que la iglesia no es creación humana, no se controla tampoco por un grupo, sea de príncipes, sea de lo que sea, sino que todos los que estamos, y me incluyo como un simple siervo clérigo de la iglesia romana, todos estamos para servir a Dios en nuestros hermanos. Y tengamos mucho cuidado, hermanos, de no caer en la soberbia pensando, esta es mi misa, esta es mi eucaristía, esta es mi bendición, pero no tenemos ni siquiera eso, la bendición que nosotros damos es la de Dios, y si no fuera la bendición de Dios, entonces, ¿qué podría ser? La bendición personal mía, qué triste. Y a todos mis hermanos consagrados por el bautismo, les pido que hagamos oración, primero, para la reunificación de la iglesia universal, y segundo, para que todos los que estamos en el presbiterio, tengamos una verdadera conversión, aprendamos a ser humildes y obedientes a Dios siempre. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.